Felizmente las empresas que se han presentado en una apuesta muy fuerte que nosotros hacemos a lo que significa la ruralidad. Ustedes saben que hace unos días atrás nosotros cumplimos con regularizar la entrega de más de 9.000 hectáreas a la comunidad de Huelche de Las Heras en un acto de estricta justicia social y de reivindicación de nuestros pueblos originarios. Si nosotros hubiéramos devuelto las tierras, nada más que eso, y después hubiéramos seguido sin darle servicios o sin incorporarlos a esta maravillosa herramienta que es la educación y en este caso con la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente lo que significa la Internet, la Internet de nuestro programa conectado con el progreso y de los programas conectados con igualdad, estaríamos haciendo las cosas a media. Felizmente hemos podido hacer coincidir esto. Sí, bueno, si ustedes pudieron captarlo es importante. Nosotros tenemos una apuesta muy fuerte a la educación rural que incluye también los métodos informáticos que estamos llevando adelante con el programa Conectados con el Progreso, que es un programa... Ustedes ven que yo lo repito siempre, ¿no? Porque es un programa muy importante para el futuro de los santacruceños. O sea, creo que la semana que viene vamos a conectar como 40 escuelas en Río Gallegos, además de las rurales. Así que estamos muy contentos con eso y vamos a entregar en las próximas semanas alrededor de 2.000 netbooks más del programa Conectados con Igualdad a través de la ANSES. Así que se van a hacer acá y en Caleta Olivia. Inclusive creo que Cristina va a entregar en forma simbólica algunas el día lunes en el acto del puerto, ¿sí? Sí, exactamente. Es la segunda etapa de las obras que se vienen realizando en Hogar 2 de Gobernador Gregores, como bien dicen. En este caso se van a hacer trabajos en aulas, en aulas-taller. Es un monto aproximado de 1.300.000 pesos y es la continuación de los trabajos que se vienen haciendo junto con la financiación del PROMER, del programa o proyecto de mejora de la educación rural. Ustedes saben que el PROMER tiene tres columnas fundamentales, que es la capacitación docente, el equipamiento escolar y, como en este caso, lo que es infraestructura y que tiene que ver con todas las obras que se vinieron haciendo en los últimos años en las escuelas rurales. ¿A cuánto chico se alberga este hogar? Más de 140 alumnos. Es una de las escuelas rurales más grandes que tenemos, junto con las de Chalten y Julia Dufour. Pero todas las escuelas, independientemente del número de alumnos que tienen, han sido contempladas sus obras, siempre y cuando se pudieran. Ustedes saben que aquellas que se encuentran en predios privados no se puede invertir por este programa, sino que se hace por los planes de financiamiento provincial. Una obra muy esperada, profesor, ¿verdad? Yo creo que todas las obras son esperadas. Esta también es venir a, digamos, a reparar hechos antiguos, muy antiguos, que eran las escuelas rurales como un símbolo en la Argentina, eran como símbolos olvidados. Sin embargo, en la provincia se ha aportado, a través del gobierno provincial y a través del Consejo Provincial de Educación, todo lo que es apoyo a las escuelas rurales. Creo que lo que se ha invertido en escuelas rurales debe ser una de las más altas en la historia de la educación. Ingeniero, ¿cómo se está trabajando en la conectividad de Internet? Bueno, eso es otro más. A fin de año vamos a terminar con las escuelas conectadas, que es un orgullo terminar con las escuelas rurales todas interconectadas. Ustedes saben que hace pocos días se inauguró en Fisroy, en Jaramillo y en Telier, lo que es el piso tecnológico con las escuelas con Internet. Y hoy, dentro de poco, será Fuentes del Coile y Las Vegas. Es decir, dentro de muy poco tiempo, la escuela de Condor se va a poder comunicar, por ejemplo, con Hogar Uno o con Telier. Y eso significa, bueno, queda para ustedes lo que es los chicos tener las mismas oportunidades que tiene un chico urbano. Nosotros no tenemos los ciber. Entonces nosotros tenemos los lugares como las escuelas para el desarrollo intelectual de los chicos, sobre todo con estas nuevas tecnologías. ¡Gracias!